...exaltación de Salud de la Fama, yo pienso que no solamente es un reconocimiento a mi trayectoria como jugador, sino a muchas personas en Cuba, a muchas personas aquí en el seno de nuestra familia de Antigua Copava, que me vino inicial como presidente de la federación después de mi retiro en el palucero en el año 88. Decirles a ustedes que, bueno, esto me llena de orgullo, que seguiré trabajando en ganas de desarrollar el palucero en nuestro continente y en el mundo, y que estoy muy contento y muy agradecido de esta distinción. Muchas gracias.